esta es la realidad de cómo se ve mi casa cuando estoy grabando vídeos de instagram tiktok todo lo que es moda causa este caos y el caos que van a ver en mi habitación de esto estoy hablando exactamente está peor ahora está un poco ordenado porque me tomé el tiempo de guardar algunas cosas antes de empezar a grabar bueno esta es la realidad con la que lidió bastante seguido y el baño también está desordenado la sala el comedor también está un poco desordenado porque estuve pintando y haciendo varias cosas y no guardé las cosas así que esas son las consecuencias de no guardar las cosas inmediatamente pero en fin pasa no hay problema hoy toca limpiar porque mi mamá llega mañana estoy demasiado emocionada porque cuando ella vino la primera vez aquí fue a ver el departamento conmigo eso no lo bloquee porque bueno en fin no se bloqueó luego la segunda vez que vino fue básicamente a ayudarme a remodelar esto de aquí con mi papá y también otra persona que vino a prestarnos sus servicios y la verdad es que tomó mucho esfuerzo y no salimos mucho pero valió la pena porque todos estábamos súper contentos con el resultado pero bueno esta es la primera vez que mi mamá va a venir realmente a disfrutar a conocer más el área así que quiero ser la mejor host posible quiero preparar la casa para ella quiero que esté limpia y preparar algunas cositas especiales entonces este es el plan de hoy y mañana asegurarme de que todo esté bien porque mi mamá es súper fijona así que estoy segura que por ahí me va a decir kati esto no está limpio kati porque esto está ahí entonces quiero asegurarme de hacerlo lo mejor posible creo que eso es un tema de todas las mamás siempre las mamás esperan lo mejor de sus hijos porque nos han criado de la mejor forma y no quiero quedarme atrás quiero enseñarle a mi mamá que si aprendí a limpiar bien que si le hice caso en ciertas cosas y que estoy orgullosa de mí la verdad es que esta semana ha sido tan ocupada que no he tenido tiempo de limpiar de a poquitos como me hubiera gustado ni siquiera esta semana sino los últimos tres días han sido locura total porque a veces hay cambios en mis horarios debido al trabajo o cosas personales y eso rompe con mi rutina totalmente pero no hay problema me adapto y apenas puedo limpio y qué mejor excusa para tomarme la tarde para limpiar ahora que va a venir mi mamá voy a asegurarme hacer eso y voy a salir a comprar algunas cosas porque quiero hacer como un pack de bienvenida quiero hacer eso con los huéspedes que que tengo obviamente no va a ser algo guau van a ser como detallitos pero si ese va a ser como que el trato que mis invitados van a recibir al quedarse conmigo y también quiero usarlo como excusa para salir a tomarme un pumpkin spice latte porque ya estamos otoño aún hace calor aquí en miami pero yo ya estoy usando jeans estoy con toda la onda de otoño porque me encanta y espero que empiece a ser un poquito más de frío pronto igual he estado grabando vídeos de moa de otoño así que si quieren checar outfits pueden encontrar esos vídeos en mi instagram y mi tiktok sólo si les interesa ok lo último que me queda por lavar una cañita también no puedo creerlo mucho que han durado mis flores estoy tan contenta creo que hasta ahora cuando se trata de flores es la mejor compra que he hecho me encantan ya pasamos a teléfono porque estamos listos para salir este es el look de hoy bastante simple cómodo y quiero apurarme porque en lo único que puedo pensar es un pumpkin spice latte así que vámonos a tarde me había olvidado esto totalmente esto aquí es para donar esto es para reciclar esto es para votar qué flojera tengo suficiente comida para comer cuando mi mamá llegue pero yo sé que a ella le gusta comer yogur de fresa tiene como una obsesión de siquiera llegó una fresa simplemente yogur como de frutas eso si no tengo en casa y quiero asegurarme de tener un par de opciones para mañana porque va a llegar súper tarde así que no me dar tiempo de ir con ella a comprar un yogur que a ella le guste así que prefiero tener a la mano algo que pueda comer cuando se despierte así como eso he puesto otras cosas en mi lista de cosas que tengo que comprar y realmente quería ir a tres videos para eso porque me encanta y tienen yogures muy ricos pero tengo que ser eficiente porque bueno estoy cansada y tengo muchas cosas que hacer muchas 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 cosas que hacer entre hoy y mañana y no quiero gastar mucho tiempo haciendo cosas porque eso va a hacer que me canse más y que me devuelve más entonces he tomado la decisión ejecutiva de ir a target a comprar todo lo que necesito y en target hay starbucks así que realmente voy a obtener todo lo que necesito llegamos esta es la parte que más me da ansiedad porque mi mamá es tan especial con sus yogures que muchas veces le he elegido algo que a mí me parece rico y ella es como así que no sé que le voy a elegir solo conseguí chobani que es una buena marca de durazno y de berries así que pero voy a comprar después estaba buscando como una canasta para poner los regalos y encontré este caldero de bruja pero es para hacer algo porque hay algo adentro pero hubiera sido chévere llenado de cosas que a mi mamá le encanta Halloween a mí también hay toda una sección de decoración de puño estaba 100% segura que tenía un cobertor de este tubet pero no tengo así que mañana voy a tener que ir a comprar uno y cuando termine de hacer la cama voy a poner las cositas que tengo para mi mamá aquí que se las voy a mostrar mañana y ya es tarde ahora así que prefiero dormir y mañana despertar más temprano para terminar todo lo pendiente pero antes si me voy a dormir lo último quiero mostrarles algunas cosas que me llegaron ok primero voy a mostrarles este de globo recipe que vamos a abrir guau que lindo me encanta cuando los paquetes son creativos me imagino la gente que diseña esto como teniendo reuniones y diciendo ya vamos a poner blackberries que se puedan abrir y no sé metiéndose la alucinada de su vida oh es un retinol que han sacado que es para machos en la piel lo cual es siempre bienvenido para mí porque ya saben que sufro de manchitas en la piel tiene extracto de blackberries tiene viserina y un triple retinoide tiene retinol retinal y retinil ester o ester la botella se ve algo así huele un poco a blackberry definitivamente va a quedar en mis pendientes de cosas para probar y luego el otro paquete que me llegó es de ysl wow son blushes me encanta porque ya tengo varios labiales que me habían llegado tengo bronzers y ahora me han llegado blushes que se ven súper pigmentados miren estos colores me encanta que me hayan mandado diferentes colores porque usualmente optaría por estos dos o estos tres pero jamás habría probado algo así así que me da mucha curiosidad ver cómo quedan pronto los voy a usar en un look tal vez mañana voy a probar uno de estos a ver qué tal me va ahora que ya abrí estos paquetes me moría de curiosidad por eso quería hacerlo voy a irme a dormir porque estoy exhausta nos vemos mañana para recibir a mi mamá buenos días ya estoy lista para ir a comprar el cover o la funda de el duvet de mi mamá ya tengo el maquillaje hecho solo me falta rubor y labios y voy a usar uno de estos de aquí como les prometí voy a aventurarme a usar algo distinto que me dan nervios así que voy a comenzar fácil voy a comenzar con este rubor de aquí definitivamente no no es un color que suele usar así que eso ya es un reto probablemente si no tuviera que salir ahorita porque tengo que salir ya 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 me aventuraría a probar otro tipo así que hoy vamos a ir por algo distinto pero no de tanto riesgo este color de aquí se llama pichino es el número 37 y aquí y un poquito en la nariz cuando uso rubores líquidos o en crema me gustó usar este tipo de brochita siento que es mucho más útil pero al mismo tiempo no lo remueve todo porque si lo hago con esponja la esponja lo absorbe muchísimo que esto está y super pigmentado o sea puse solo un poquito voy a aprovechar para ayudármelo también un poquito los labios me gusta hacer eso porque como que combina y hay más armonía esto está súper fuerte algo que me estoy dando cuenta que me gusta es que se seca y se fija súper rápido usualmente cuando me pongo otros rubores en crema me los puedo esparcir o puedo limpiar con el dedo y luego se sale un poco pero este de aquí no voy a aprovechar para ponerme un poco de concealer acá arriba simplemente para mejorar algunas partecitas porque siento que este lado me lo llevé muy arriba aunque no me gusta qué opinamos creo que no tengo que poner concealer me gusta tal cual voy a delinearme los labios ponerme algún blush y nos vamos a comprar el case no encontré la cubierta pero compré flores y compré croissants porque a mi mamá le encantan voy a pedir el cobertor por internet y ya lo pondré después pero ahora necesito regresar a mi casa para terminar de setear la habitación porque probablemente no regrese hasta la hora de ir al aeropuerto o tal vez ni siquiera regrese y vaya de frente al aeropuerto entonces necesito dejar absolutamente todo listo mi mamá ya está volando me escribió para avisarme que que ya estaba en el avión que iba a despegar así que pronto va a llegar estoy contenta no sé si puedan verme mucho pero ya esta noche y no tengo como alumbrar sin que perturbe de la forma en la que manejo pero bueno ya estoy en camino a recoger a mi mami estoy como a 40 minutos del cuarto voy a llegar perfecto es más voy a llegar súper temprano para recoger a mi mamá pero bueno ella siempre está nerviosa como la mayoría de las mamás diciendo ay y de dónde salgo yo no te preocupes mamá voy a estar ahí parada cuando llegues entonces sí quiero asegurarme de estar tempranito para ir a recomemerte bienvenido bienvenido tu pared calata y es lo primero que dices cuando es mi casa la pared calata y es lo primero que dices cuando es mi casa la pared calata calata yo te voy a regalar las cortinas no tienes que tupirlas más te parece una tela y puesta tienes que ponerlas más ya ya está bien yo te las regalo ay que lindo ay hijita gracias 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 hijita mis caramelitos que tanto me gustan mi plancha si vamos a pelear vamos a reírnos y todos los días por fin tengo una compañera para asistir mi mamá se está tapando la cara porque no está maquillada pero bueno le dije que venga acá al baño porque hay un espejo más grande hay más luz hay luz blanca y quiero que use todas las cosas que tengo aquí y también quiero que pruebe los blushes que les mostré ayer y vamos a tomar desayuno aquí y a mi mamá prefirió salir así que vamos a ir a restauración hardware que es uno de mis lugares favoritos para ir a comer a ver si me voy a hacer un blushes nuevos que me han llevado acá tienen bases y hoy voy a aprovechar para ponerme la tinta labial paso uno hidratarme los labios paso dos ponerme la tinta y por más que he estado aprendiendo como ponérmela siento que se saca muy rápido ok también aprendí que no se pone hasta arriba en verdad ahí me quedó bien valió la pena quedarme un rato con la boca abierta pero ahora sólo lo voy a hacer hasta ahí labios listos y ahora voy a terminar el resto de mi maquillaje mientras esto seca y no te deja grumoso nada no es como es como una mantequilla por eso quería que pruebes primeras impresiones de mi casa porque la había visto terminada pero no 100% terminado está bonito bien arregladito te acuerdas que me dijiste que no me iba a durar ordenada y ahora sólo es más para evitar el idioma no siempre ordenó que te has hecho que te has hecho que te has hecho que te has hecho que pasó que te parecidas una muñeca vieja laca y perfumes ya me hecha ya de mi perfume esto es en plan marroneo pensé que este vídeo iba a ser más largo pero sinceramente ha sido bien difícil grabar con mi mamá acá porque es una gran distracción no mentira sino que todo ha pasado tan rápido que no he podido grabar tan seguido pero mi mamá tiene planes para este viaje y es volver a decorar mi casa no mentira no es arreglar a un cuadro un cuadro si estoy de acuerdo falta un cuadro pero le digo que no quiero comprar dos cuadros uno para la sala uno para el comedor muy blanca la pared muy blanca es que no quiero no quiero poner algo que no me guste por eso no he comprado hasta ahora pon algo lo que sea pon eso y mis cortinas que me ha rajado más no poder diciendo que tengo muy pocas tienen que ser más las pido por amazon pero me tienes que ayudar a ponerlas son lindas no si son muy bonitas y le gustan las cortinas las voy a dejar en mi tienda de amazon me voy a llevar a mi casa para mi para analizarla sería cuatro más entonces dos para acá y dos para allá por eso pues entonces una una más extra para este lado y una más extra para este lado y en el otro lado una más extra para el otro no, acá a este lado está bien está bien así este lado pero es lo mismo entonces porque este lado está bien y este otro no este es más chico no es el mismo tamaño es exacta cuánto quieres apostar es más chico cuánto quieres apostar es más chico cuánto quieres apostar aunque sea un pedacito así pero es más chico cuánto quieres apostar que apostamos que apostamos la entrada la entrada universal que vamos a ir a universal voy a traer la wincha solo para mostrar la voy a ganar la voy a ganar porque yo tengo buen ojo qué cosa nada ya marca un poquito más marca 12 pies y cuatro dedos ya mira estoy haciendo trampa tramposa es más grande no el otro me diga 12 pies y cuatro dedos y sabe que agarrar tuya pero ya perdiste tú me estás haciendo trampa agarra el otro lado agarra el otro lado ya pues 12 pies y cuatro dedos ahí son cuatro dedos estoy marcando con mi dedo viste que es el mismo tamaño es el mismo tamaño es el mismo tamaño a ver quiero escuchar que lo digas no sé a ver qué cosa ¿por qué te quedas callada? es el mismo tamaño ¿y por qué? ¿y por qué acá se ven más estúpidas? no, es lo mismo no, allá se ven así como un trapo no, es lo mismo y bueno, hoy vamos a ir a Universal pero eso va a ser otro vlog porque siento que si mezclo esto con lo de el viaje que vamos a hacer va a ser demasiado y vamos a pasar la noche ahí hemos decidido todo esta mañana o ayer en la noche ¿cuándo decidimos? ¿esta mañana? ahora la mañana así que todo ha sido como muy de último minuto pero tenemos que regresar mañana tempranísimo, tempranísimo porque tenemos algo muy emocionante e importante que aún no les he contado ¿no le vas a decir? no mañana van a tener que esperar el otro vlog pero es algo muy, 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 muy emocionante muy bonito entonces, esto ya es que mi mamá va a estar acá que van a ser como dos semanas vamos a ver cosas en el departamento quiere ir a hacer shopping vamos a ir a pasear va a ser como una semana muy relax y creo que va a ser también la primera vez donde pueda mostrarle a mi mamá varias cosas del área que antes no conocía porque cuando vino acá conocía lo mismo que ella nos pasamos encerradas ayudando a la Cati que estaba de carpintera, gaspitera electricista albañilera electricista home depot casa home depot casa home depot casa home depot casa home depot pero ya viste el restaurante lindo es hermoso comí los mejores huevos revueltos de la vida estaban deliciosos ¿no? probaste eran como unos huevos revueltos franceses con esa cosita marrón encima trufa con trufa muy, muy rico y ya bueno vamos a alistarnos para salir voy a buscar la dirección de las plantas de las plantitas que también tiene decoración de repente hay vuelto a su cuadro puede ser chau chau Gracias por ver el video.